La palabra viva en el Evangelio de San Luca Ha dicho que ha venido a traer fuego sobre la tierra El sufrimiento del Señor nos hace a nosotros ver el camino hacia la cruz Precisamente ya nos está llevando a la pasión, al dolor, al sufrimiento que va a tener Donde va a ser entregado en manos de los hombres, donde va a morir Y no olvidemos que en otro momento cuando hace el anuncio de la pasión Dice que resucitará a los tres días El Señor Jesús cuando habla de esta manera pues está hablando como verdaderamente humano Está hablando como Dios con nosotros, Dios encarnado Un Dios que está sintiendo el peso y todo el dolor que ha sentido la humanidad en su caminar En este recorrido, en este peregrinar por el mundo Él lo lleva sobre sus hombros y por eso que entendámoslo aquí como el ser humano que sufre Y por tanto como tal tiene dolor, tiene también un poco de temor ante el sufrimiento de la cruz Que esto no nos escandalice a nosotros, más bien todo lo contrario Sintamos que delante de mi dolor, delante de mis propios sufrimientos Dios mismo ha venido a sufrir conmigo y que esto me dé a mí esperanza Me dé esperanza para poder caminar en la vía del discipulado Que me dé a mí esperanza para cada día sentir que yo estoy acompañado, que no estoy solo Aunque haya divisiones como también Él mismo las ha anunciado Entre las mismas comunidades Porque así como no ha venido Él a traer la paz puramente También nos ha hablado de una división que está anunciada Que son las diferencias a la hora de estar nosotros frente a Él Que el Señor les bendiga En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.